Queridos vecinos, este 2016, al igual que fue en el 2015, pido el apoyo de todos ustedes para poder construir una ciudad tan bonita como es Miraflores. Durante el año 2015 hemos hecho muchas cosas importantes gracias al esfuerzo de todos. Por ejemplo, entregamos nuestros 14 contenedores subterráneos en 14 parques distintos del distrito para poder estar cada vez mejor protegidos y estar prevenidos ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud. De otro lado, también remodelamos dos bibliotecas como son la Biblioteca Ricardo Palma y la Biblioteca de Santa Cruz. Hemos hecho en estos espacios un lugar adecuado para la lectura, confortable, con instantería libre y con los mejores libros y las mejores versiones también de libros electrónicos. Todo esto, vuelvo a repetir, es gracias a tu esfuerzo, es gracias a tu dedicación, es gracias a que has podido contribuir con tu municipalidad. Y eso es para nosotros sumamente valioso. Durante el año 2015 también hemos avanzado en la construcción de nuestra casa del adulto mayor en la zona de Santa Cruz, que en estos momentos tiene encima del 65% de avance. Esperamos que este 2016 podamos entregarla a la comunidad como corresponde. Pero también estamos avanzando con otras cosas más, como por ejemplo nuestro querido puente Meízo, ese puente que 50 años después del puente que se construyó en la época del alcalde Cabrejos, estamos muy próximos a entregarlo. Hemos superado ya el 92% de avance y en los próximos primeros meses del año vamos a poder darlo a la comunidad para aliviar el tráfico y hacer que todos tengamos una obra de carácter metropolitano que genere más calidad de vida en el distrito. Pero no es lo único que hemos hecho durante el 2015, también remodelamos una serie de espacios, pistas, veredas. La zona 9 del distrito, por ejemplo, que tenía pistas y veredas muy deterioradas, ha sido totalmente remozada y eso no se podría haber hecho si no hubiesen contribuyentes que estuviesen debidamente cercanos a su municipalidad y participando con su municipalidad como han sido ustedes. Tenemos una serie de obras más para lo que viene este año y esperamos poder siempre hacer un trabajo en conjunción con ustedes y con la municipalidad. Qué duda cabe, el tema de la seguridad ciudadana también es un tema de importancia, y seguiremos invirtiendo mucho dinero en poderte dar un espacio cada vez más seguro. Durante el año que ha pasado, hemos invertido cerca de 30 millones de nuevos soles para poder hacer de Miraflores una ciudad mucho más segura. Eso es algo que hoy podemos afirmar ya es una realidad. Quiero finalizar terminando este espacio de comunicación con ustedes, deseándoles lo mejor para este 2016 y que podamos trabajar de manera cercana, conjunta, para tener, como decía hace un momento, esa calidad de vida que tanto ustedes como nosotros nos merecemos. Muchísimas gracias por su colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!